me acabo de rebanar el dedo con el tendedero de de pie si aquí más así yo doloroso daño increíble y he pensado dos cosas cuando ha pasado lo primero que no me he dicho joder que torpe eres esto te pasa por ir descalzo es un melón vale no he tenido esa esa autohabla negativa de la que hablamos muchas veces en el deporte y lo segundo que lo primero que he hecho ha sido respirar por la nariz y tranquilizar mi respiración respirar inspirar y expirar por la nariz y estar así tranquilo vale para intentar controlar mi fisiología y que no me altere por por el daño que estaba ahí teniendo y que mi sistema nervioso estaba ahí con todos los unos interceptores de daño o peligro entonces ha sido respirar la tranquilizar tranquilizarme a través de la respiración para que ese momento doloroso pasará lo antes posible quería dejaros esta reflexión que he tenido y un saludo ya sabéis suscribiros al canal hasta luego